Hola, ¿qué tal amigos de La Prensa MX? Mi nombre es Alejandra Chavana y un gusto tener aquí en el estudio de la prensa a Edmundo Marón, que es el responsable del Instituto de Jóvenes Tamaulipas. Un gusto saludarte y pues bueno, él aquí a continuación nos dará todos los detalles de las actividades, de los objetivos y metas del Instituto. Bienvenido Edmundo. Muchas gracias Alejandra, muy agradecido con su invitación. Un saludo a todo el auditorio, estamos aquí para servirles y trabajar de la mano gobierno con la juventud del Estado. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, qué le puedes comentar a los jóvenes de Tamaulipas acerca de este Instituto para que lo conozcan? ¿Cuáles son las actividades, los objetivos? Pues mira, Jóvenes Tamaulipas es un instituto de gobierno del Estado, es un instituto que se está enfocando en ver todos los temas referentes a la juventud, es un tema que había sido olvidado totalmente y lo estamos reactivando rápido, está jugando un papel muy importante en las universidades, en las preparatorias y secundarias y sobre todo que está teniendo mucha interacción y muchas actividades en conjunto con la sociedad. Creo que es muy interesante, me importaría y sería muy importante que los jóvenes nos dijeran sus inquietudes para poder de la mano estar trabajando. Actualmente, ¿cuáles son las mayores inquietudes de los jóvenes que se han acercado contigo a platicar en estos últimos días? Pues mira, está muy interesante, hay inquietudes pero también hay muchas propuestas. Una de las inquietudes principales es el tema del empleo, actualmente existe una gran cantidad de jóvenes desempleados y nosotros vamos a trabajar fuertemente para lograr que ellos tengan esas oportunidades laborales que merecen, pero las propuestas que nos están dando son las interesantes, nos están dando propuestas para hacer actividades altruistas, para hacer actividades ecológicas, para hacer actividades de ayuda a la comunidad, para hacer actividades en donde ellos puedan ir a las escuelas a dar pláticas sobre embarazos no deseados, sobre adicciones, sobre bullying. Bueno, es interesantísimo, la verdad que los jóvenes están participando mucho. Ahí en el instituto tienen las puertas abiertas y siempre escuchamos todo lo que ellos quieren y pues ver cómo podemos trabajar de la mano. De todas las actividades que planea el instituto desarrollar, ¿cuál es la prioridad número uno? Pues mira, ahorita nos estamos enfocando mucho en el tema del trabajo, lo laboral es lo que pega en el bolsillo de los jóvenes, estamos haciendo una bolsa de trabajo muy grande que va a ser una bolsa de trabajo electrónica, ya se está construyendo, estamos afinando los últimos detalles y pues va a ser muy funcional, los jóvenes van a poder meterse a la página web, van a poder meter sus currículums y las empresas a su vez van a estar metiendo las vacantes, entonces pues bueno, va a haber un gran movimiento de plazas y va a haber oferta por parte del gobierno del estado, por parte de empresas privadas y por parte de empresas de otros estados. O sea, la idea es que los jóvenes tengan una ocupación para que estén trabajando y se olviden de temas que no queremos que estén. Es importante que menciones el desempleo porque como todos sabemos aquí en Reynosa existen muchos jóvenes que tienen trabajos informales y que muchos de ellos pues no concluyeron su educación de preparatoria, ¿qué les puedes recomendar a estos jóvenes pues para que salgan adelante? Pues mira, es muy importante que continúen con sus estudios, actualmente las empresas y lo hemos estado viendo requieren gente que tenga un nivel académico alto, para eso se pueden acercar con nosotros y nosotros estamos viendo de qué manera podemos empezar a dar trámite a las becas que requieren los jóvenes a través del ITAVEC y a través de la Secretaría de Educación en el estado de Tamaulipas y bueno, que le echen ganas al tema del estudio para nosotros de esta manera poder conseguirles a través de la bolsa de trabajo un empleo estable y un empleo en donde ellos ya puedan estar fijos y pues a su vez les dé un, económicamente un beneficio, ¿no? Los jóvenes actualmente en Tamaulipas están un poco pasivos, la idea es activarlos de una manera proactiva, que ellos vayan y que hagan actividades que le den un beneficio a la sociedad, que los mismos jóvenes se den cuenta que ellos son el motor para poder ayudar a los demás, pueden ir a un asilo, pueden ir a un orfanato, pueden ir a colonias de escasos recursos y por qué no recuperar parques, o sea, hay un sinfín de actividades que se pueden hacer. Ese trabajo de la mano de sociedad y gobierno es lo que estamos buscando y es algo que nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca nos pide, por eso es que hemos estado yendo a universidades a dar pláticas y hemos estado yendo a lugares donde asisten jóvenes para ver qué es lo que ellos quieren y este plan hacerlo, pero muy en base a lo que ellos necesitan, ¿no? Perfecto. ¿Qué comentario, qué mensaje le darías a todos aquellos jóvenes tamaulipecos? Ok, pues primero me gustaría invitarlos a la página en Facebook, que es Jóvenes Tamaulipas, ahí pueden ellos ver todo lo que estamos haciendo, nos pueden mandar un mensaje a través de inbox y, bueno, empezar a trabajar de la mano a mí me importaría, me interesaría mucho escucharlos, saber qué es lo que ustedes quieren y ver de qué manera podemos empezar a hacer actividades que les guste para que ustedes puedan desarrollarse de la mejor manera y, bueno, seamos un gobierno muy cercano a ustedes y muy eficiente en el aspecto de las necesidades que tienen, ¿no? Bueno, Edmundo, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información para los jóvenes de Tamaulipas, visítanos, tú que nos estás viendo en internet a través de www.laprensa.mx y a través de Facebook y Twitter como laprensa.mx. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos.